Vicky Davila NX Las cifras reportadas por el DANE hoy muestran una tendencia preocupante. El crecimiento del PIB 0,7%, que fue bajo, increíblemente se debe al desbordado gasto público. De lo contrario, habría sido nulo. Sectores como el comercio, las manufacturas y gran parte del aparato productivo privado están en caída libre. Es que los socialistas, adalides de la moral, asfixionan a las empresas y a los trabajadores con impuestos, porque creen que el gobierno tiene que manejar los recursos de quienes trabajan y producen. Congo se equivoca. Esto nos ha llevado a una crisis económica y de corrupción que es más que una plaga. Algunos políticos y sus amigópicos, contratistas sin moral y sin ética, son los llenos de ambición. No hacen más sino robarles a los colombianos. Necesitamos que la gente vuelva a copiar, que los colombianos puedan volver a soñar. Por ejemplo, y ante la realidad de pobreza del país, es el momento de simplificar el sistema tributario. Hay que incentivar la inversión, el emprendimiento y el buen empleo. ¿Qué tal un 10-10-10? 10% IVA, 10 de impuesto de renta a las empresas y 10 de impuesto a las personas. Sin excepciones, ni gavelas para nadie. Algunos poderosos se han acostumbrado a tener sistemas tributarios a su medida, a costa de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores. El que va a dar impuestos, va a la cárcel, como cualquier país civilizado. Haga las cuentas y verán qué les da, y hasta sobre el recurso. Hay que disminuir la burocracia estatal a su mínima expresión y declararle la guerra de verdad a la corrupción para acabar. A cambio, la plata tiene que utilizarse para invertir, crecer, desarrollar el mejor talento y ayudar a los más necesitados. Colombia tiene que volver a soñar. Colombia necesita confianza.